El pasado 24 de julio la Policía Nacional realizó un operativo de control en el que se detectó a dos ciudadanos que no pudieron justificar la tenencia de las motocicletas en las que se trasladaban. En ambos casos, entregaron la licencia de conducir y la cédula de identidad de otras personas. Uno de los ciudadanos habría alterado considerablemente un documento. Nosotros manejamos un sistema de datos que tiene relación también con el sistema informático del registro civil y es en donde ahí nosotros hacemos uso de la tecnología y comenzamos a verificar. Presentan documentación que no corresponde a su identidad. Es decir, presentan unas licencias que para nuestro concepto es una suplantación de identidad. En todo caso, luego de hacer el registro, también muy minucioso, porque tenemos un espacio, un espacio como para verificar a través de nuestros investigadores. Al informar el pormenor a la Fiscalía, personal de la Policía Nacional detuvo a los ciudadanos ya que el hecho se registró como un delito flagrante. Comunicamos a la Fiscalía de esta situación, hicimos la verificación en el sistema CIMNE, en el sistema informático de la policía y en verdad ahí nos pudimos dar cuenta de que estaba suplantada la identidad. Profesionales del derecho advierten sobre este intento de suplantación de la identidad, ya que al buscar beneficios personales perjudican a terceras personas y de comprobarse, las sanciones son directas. El Código Orgánico Integral Penal establece que estos procedimientos se realizarán a través de un procedimiento directo que no supere los cinco años. Este delito prácticamente se refiere a la persona que suplante la identidad de otra para adquirir un beneficio así o a una tercera persona y que siempre cause perjuicio. Ahí se configura el delito de suplantación de identidad. El Código Orgánico Integral Penal cita que la sanción sería de uno a tres años con la privación de libertad. El causante de esta agravante podría usar los mecanismos que cita el artículo 190 para evitar ser juzgado en la audiencia, llegando a una conciliación con el dueño de la identidad, es decir, con el perjudicado. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.